El día en que yo me muera, atentamente quisiera que me canten mi canción. Dios quiera y se me conceda, de otra manera me fuera lleno de desilusión. Quiero que un mariachi cante con su voz fuerte y brillante a la orilla de mi ataúd. Mi canción, lindo río grande, que les cantaba a mis padres, allá por mi juventud. Pondré allí mi despedida, punto final a mi vida, y para siempre a Dios me iré. Y aunque de aquí me destiro, no los echaré en olvido, en mi canción siempre estaré. Venga ese puño de tierra que ha sido mi compañera desde el día en que yo nací. Cúbranme junto a mis padres, quiero de nuevo cantarles como les cantaba aquí. Soy de la tierra, del sol y riente de río grande. Lugar de lomas donde hay palomas y mezquitales. Región que el indio dejó regado sus pedernales. Nido de pintas, de anacahuitas y de nopales. Son sus pitayas que me decoran con sus colores. Lindos guisachis que no se ruman con sus olores. Donde el cinzontle vive fijando el chile del monte. Y el cambio del tiempo anuncia el coyote en el horizonte. ¡Ay, mi río grande! Tú que me vistes nacer. Y de niño me educaste. También me vistes crecer. ¡Ay, lindo río grande! Tú me hiciste lo que soy. Por eso siempre en mi mente te llevo por donde voy. La Santa Cruz que está en la Loma, Crucita Santa. Hace testigo de lo que digo y también lo canta. Que son las aguas del río grande según parece. Son las que dicen y hacen a todos a que regresen. Tiene su gente bien amigable, bien amistosa. Siempre dispuesta para ayudarle sea cualquier cosa. Hay un ambiente que hasta se siente lo que es ternura. Esa es mi gente de río grande, pura dulzura. ¡Ay, mi río grande! ¡Ay, mi río grande! Tú que me vistes nacer. Y de niño me educaste. También me vistes crecer. También me vistes crecer. ¡Ay, lindo río grande! Tú me hiciste lo que soy. Por eso siempre en mi mente te llevo por donde voy. No. 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 No.